Bueno, y las malas noticias parece que no terminan de llegar. Hay posibilidades de que otro nuevo ciclón impacte el Pacífico Mexicano. Se está formando a unas 200 millas de Guatemala y se está moviendo. Esto es según el Servicio Meteorológico Mexicano, que prevé un desarrollo del 80% en 48 horas. De convertirse en ciclón tomaría el nombre de Pilar. Y debido a su desplazamiento hacia el noroeste, se pronostica que la tormenta afecte los estados de Chiapas, Oaxaca y también Guerrero, aquí en donde estamos transmitiendo hoy.